De un plumazo le quitan sus derechos a los consumidores y ponen en riesgo su seguridad. Esa es la preocupación de millones de mexicanos con el nuevo padrón nacional de telefonía móvil. La seguridad de una persona, de integridad como persona, pues estaría en riesgo. No es necesario, ya que el gobierno no va a reducir la inseguridad. Sí me genera desconfianza, la verdad. Y sí que tienen razón. Primero porque el derecho a la seguridad del consumidor fue borrado. Empezaría por el hecho de que se vuelva un requisito sine qua non. Es decir, que si uno no accede a registrarse en este padrón con la información que se solicita, no tiene uno la posibilidad o el derecho de tener acceso a la telefonía móvil y en muchos casos a los servicios de comunicación en general. Pero además, su derecho a elegir, su derecho a ser informado. Y en todo este abanico de derechos que tiene el consumidor, hay uno muy importante que consagra la Constitución. Y es el de la privacidad de los usuarios de telefonía celular. Nuestra privacidad va a estar en juego, violada o simplemente expuesta, debido a que, pues, varios de los datos que se van a recabar para establecer este padrón son altamente sensibles. Pero hay un enorme hueco y más grave que se incluye en esta nueva legislación y que, a decir de los especialistas en derecho, no ha sido revisado. Esta reforma dice que las autoridades locales, las policías locales, tendrán acceso a esta base de datos. Entonces, imaginémonos el riesgo de toda la cadena, no solo en la captura y en el almacenamiento de la base de datos, sino también en la consulta y el acceso a la información. Es decir, se pone en riesgo la información, la integridad y los derechos de más de 120 millones de usuarios en nuestro país. César Méndez, Azteca Noticias.